La Pimpi La Pimpi La Pimpi La Pimpi La Pimpi La Pimpi A todos les gané, aunque digan, ay, el J, ahí viene Mario, el J, y que, plan, mi, ahí viene tu nombre, y ya sabes cómo es la raza, pero al momento de la prueba, fui el único que pasé, porque le di la vuelta a todos, porque así como me ves, sé mucho de lucha libre, y no los años pasan en bala. La Pimpi Lo que tengo todo, porque la vida me ha favorecido, tengo una familia que me ha inyectado, y me ha aceptado, y saben lo que soy, soy su ídolo de ellos. La Pimpi La Pimpi Definir un exótico, definir un exótico a Casandro, y de ahí de Casandro, me considero que sigo yo, porque me gusta arreglar mi pelo, me gusta arreglar el reto de mi cara, calzar bien, vestir bien, porque como te ven, te tratan. La Pimpi ¿Qué les pasa? Están muy aburridos, yo que vengo desde Torreón a darles un espectáculo, y así, serios, no, mejor ya no va a venir, apláudanme, o qué quieren, que jotee, o que luche. No, beso, que jotee la Pimpi, y joteo al público lo que pida. No, beso, que jotee la Pimpi El subir a un ecuadrinatero, vino a verte vulgar, que suba, que digan, qué elegante, exótico, no un exótico, transvesti, no un exótico, sucio, con el mismo traje. Porque Pimpi Nera desde que sale, baila, desde que sube a un ring, lucho, desde que estoy así, bien bonita, viendo las cuatro paredes donde está la gente aficionada, sé que tipo de gente es, gente conocedora de lucha libre, o gente que le gusta aislar, en la mente mío. Por eso yo sé que soy luchador completo. Bailo, lo gozo, lo transmito, lucho, vuelo, de todo un poco. Este es el momento para quitarse la ropa. Le hemos agregado, que estamos quedando un beso, y no importa si somos el cazazo, somos el cazazo. Si yo saliera contigo ahorita aquí a Loxo, mínimo 20 personas de esta cuadra me conozco. Pimpi, ¿a dónde te toca luchar? Ahorita yo venía de Loxo, y de la papelera me decía, Pimpinela, y estaba un amigo de él. Ah, es el Pimpinela, ¿verdad? No, ese es cuate, es raza. Estudié estilista, corte, manicure, pedicure, corte de pelo, tinte, respiración de seca, maquillaje, y guaras, guaras de todo. Pero no me gusta. Me gusta la lucha libre. Para mí la lucha libre es lo máximo. Para salir hasta afuera, me da la aventura en él, las patadas atrás. Me preparo yo hace una tercera me las patadas para salir hasta abajo. O no salí, porque esta se me atoró de la tercera y segunda. Nomás toló así. Ah, ya se me acabó la fuerza de mi ropa. Los ligamientos adañados, nosotros no estaban rotos, nada más adañados. Pero me duré como tres meses de rehabilitación. ¡Gracias! 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 Y regresas a la colección, pero ya no queda bien uno. Sentimentalmente me siento derrotado a ver eso que te vuelvo a repetir. El egoísmo, la envidia, que aquí hablan unos y allá hablan otros y se echan en los vestidores. Y un poquito más para acá es solo un puente, pero solo es de El Paso para Juárez. No se puede venir de Juárez para El Paso. La única vez que he perdido la cabellera. Este es... El Hijo del Sato. Y yo le dije, después de cruzar unas palabras, le dije... ¿Sabes qué? Yo soy luchador profesional. Yo soy tres escuelas, le dije. La ruda, la técnica y la callejera. Y como me quiera ver ese hombre, yo le voy a dar... No lo conozco, pero yo le voy a dar. Porque tú sabes que el orgullo mexicano es el orgullo mexicano. Y como México no hay dos chingables, pero era. Manipularnos y ver el... Que te rechacen un poquito. O... Yo no sabía si era por lo mexicano o por lo de exótico. Pero si ellos me llamaron a mí, era que ellos estaban interesados en mi trabajo. Porque como exótico, yo valgo mucho. Pues si tú le echas ganas, a mí la gente me mueve, es mi vitamina y yo a echarle todo. Yo estoy metiéndole lucha mexicana y la gente conmigo, los americanos estaban hasta conmigo. Música Entre la segunda y la tercera, pero doy un giro. Este hombre estaba alto. Así que yo intenté pegarle más o menos por la perdida aquí. Yo prendo la corrida y le brinco el tope. Y de repente, yo creo, este hombre, no sé yo cómo estuvo la caída. Me deja caer y yo ya voy cayendo, pero yo pienso que ya voy a caer. Y este hombre me detiene y no amortiguo bien. Y fallo la caída a como yo pensaba que iba a dar. Mis piernas me dieron y sentí que mis talones chicotearon en el cemento. Y cuando hacen esto, yo siento un pum en mi rodilla, en la pierna izquierda. Música 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 Gracias por ver el video.